¡Anda! Público joven, público nuevo y público con carteles. ¡Qué maravilla! A ver, a ver. Hola, Yaya, te quiero. Hola, Yaya, te quiero. ¿Hola, señor hermano? Hola, señor hermano. ¿Por qué le llamas señor a tu hermano? Ah, vale, una coña vuestra. Isabel te queremos. Muy bonito, muy bonito. Me gustan mucho los carteles. Muy bien, muy bien. ¿Y aquí qué quieres aquí? Un 10 en la... Mira, aquella. Mira. Dice, un 10 en latín. ¿A qué se lo pide? ¿A tu profesora? Sí. Un 10 en latín. Eso tienes que estudiar tú. Claro. Y Maripaz, ponía ahí Maripaz. Vale, vale. ¿Con qué jugamos, Noelia? Número 5. ¿Y este qué quieres? Espérate, espérate. ¿Este qué quieres? Espérate. ¿Este qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Diez qué es? ¿Diez de qué? ¿Qué pone? ¿Cómo? Con su novia. La fecha que empezó a salir con su novia. ¡Oh! ¿Pero qué pone debajo? ¿Qué pone debajo? Diez. ¿Cómo se llama? Diez. Diez. Mary Chey. Diez. El día diez. Empezó a salir el día diez. ¿El día diez de este mes? No. Vale, vale. Qué bonito. Qué gesto.